Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento Tú sabes mi silabajo, ay, te caliento Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento Tú sabes mi silabajo, ay, te caliento Trae un claro que deja de empezar Trae un claro que deja de empezar Trae un claro que deja de empezar Sobre la leche que me ha dado, también vamos haciendo de todas una niñita Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo Del savings,哥 Tranquilibrando Tranquilo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!